¡Suscríbete al canal! Hablar es peligroso, todo es misterio Siento el anhelo de correr lejos de aquí Hoy quiebro tus mentiras, no entran en mí Con el rostro tapado a quien sonreír No te pares, extraño, seguir sin decir A todos en silencio, como masas sin pensar ¿Quién está adelante? ¿Quién nos guiará? Quiero que lo sepas, no me engañarás Yo no soy cualquiera, mi criterio es real Yo quiero sacudirte para que también despiertes Una nueva soledad que cargó me tus simientes No te dejes convencer que eso es lo que ellos quieren Es una pesadilla que insertaron en la mente Mira a tu alrededor, es lo real Eso que ven tus ojos, es la verdad Sigue tus instintos, te hará sobrevivir Rompe las cadenas que te dan infeliz Yo quiero sacudirte para que también despiertes Una nueva soledad que cargó me tus simientes No te dejes convencer que eso es lo que ellos quieren Es una pesadilla que insertaron en la mente No dejes que te robe tu corazón No cierres más las puertas de tu interior Revienta hoy los muros de la ilusión De la ilusión, de la ilusión No dejes que te robe tu corazón No cierres más las puertas de tu interior Revienta hoy los muros de la ilusión De la ilusión, de la ilusión Para que también despiertes Que cargó me tus simientes Yo quiero sacudirte para que también despiertes Una nueva soledad que cargó me tus simientes No te dejes convencer, eso es lo que ellos quieren Es una pesadilla para la mente Es una pesadilla que insertaron en tu mente